¿Qué hay de las personas que dicen que están felices y tienen buen ingreso, buen trabajo, una buena familia y todo? No necesito a Dios. No necesito a Cristo. ¿Para qué lo necesito? Vas a necesitarlo, hermano y hermana. Vas a necesitarlo mucho por mucho tiempo. Es mejor que vengas ahora mientras tienes oportunidad. La Biblia dice que ahora es la hora aceptable. Ahora es el día de la salvación. Ven mientras puedas. No puedes venir a Cristo cada vez que quieras. Solo puedes venir cuando el Espíritu Santo te ha convencido y te trae y donde la palabra de Dios ha sido proclamada. Has venido a Cristo. Como dije al principio, no me gusta hablar de ese tema. Pero es parte de la Biblia. Y es una parte importante de las enseñanzas de Jesucristo. Y no estoy diciendo estas cosas de mí, solo estoy pasándote las enseñanzas de Cristo. Lo que Jesús enseñó. Y lo hago con un corazón roto. Desearía que no existiera el infierno, pero existe. Desearía que no existiera el pecado, pero existe. Desearía que no hubiera homicidios, ni guerras, pero los hay. Y hay un infierno, pero gracias a Dios hay un cielo. Hay un paraíso. Y ahí es donde Jesús está. Y quiero decirte esta noche que sé que yo iré ahí. En el momento que leas en el periódico que Billy Graham murió, sabrás que está más vivo de lo que jamás estuvo. Y estoy en el paraíso. Y ya quiero estar ahí. Gracias.